deseas liberar espacio en tu teléfono pues no te preocupes entonces quédate en este vídeo en esta ocasión te voy a enseñar a cómo liberar espacio en un teléfono android muy bien para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a donde dice administrador de archivos una vez aquí vamos a ir a la parte superior y vamos a dar un clic en la carpeta entonces aquí vamos a buscar la opción que diga android listo vamos a ir a media ahora vamos a buscar por ejemplo whatsapp vamos a abrir whatsapp y aquí nos salen tres carpetas entonces vamos a dar un clic en donde dice media sí y aquí nosotros podemos eliminar pues estos archivos ya que no nos sirven los cuales hemos enviado o descargado etcétera no son los archivos basura vamos a dar un clic en donde dice eliminar eliminar y listo ahora lo que puedes hacer también es dirigirte pues a la página principal listo vamos a ir a la parte inferior de nuestro teléfono vamos a aplastar el cuadradito y aquí pues nos dice el limpiador vamos a poner ahora vamos a poner limpiar esperamos unos cuantos segundos y listo si deseas también puedes hacer clic en donde dice limpieza profunda pones eliminar ahora limpiar fotos estas fotos son las que se repiten y eso sería todo amiguitos así de fácil y sencillo pues vamos a poder nosotros liberar nuestro espacio en nuestro android